Seguridad Democrática La seguridad democrática es una de nuestras grandes apuestas. Fortalecemos la investigación criminal y las operaciones policiales conjuntas. Impulsamos un plan regional contra el crimen organizado. Seguiremos potenciando la ESCA para lograr el bienestar de la gente. No queremos que las mujeres sigan en condiciones de vulnerabilidad, por lo que aprobamos programas específicos para su protección.